¿Qué está bien? ¿Hemos dicho que le voy a grabar? ¿Qué? ¿Hasta de estar...? ¡Hola a todos! ¿Lo haces de hacer muy bien? ¿Eh? ¿No enseñas la mano a trabajar? ¿Tú te quedas? No. ¿A ver? Un maná. Un maná. Sí, lo necesitas. ¿Tienes muchos brazos y esos? Sí, pero es muy atrasado. Es decir... Ya, ya. Luego sale lo bueno. Bueno, me he quedado. ¿A qué te vas a hacer en balas aquí? La duda es que hay que hacer el programa. ¿Hay que hacer el programa? Ahí. Sí, así que no hay. Ahí. ¿Qué vas a hacer? Tú. Tú. Tico de uno. ¿Qué está��? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Esto es mío. ¡Chau! ¿Cómo estás? Tienen pinta que... ¿Tú vas, tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas, tú vas, tú vas? ¿Lo has de hacer? ¿Lo has de hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo has de hacer? ¿Se me pareció? ¿Lo has de hacer? ¿Lo has de hacer? ¡Lo has de hacer? ¡Lo has de hacer! Y la jugada de robo descartado, déjame hacer. ¡Sí! ¡Ahí, sí! y 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